Estamos a punto de terminar la primera semana de regreso a clase. Seguramente muchos de nuestros hijos ya están empezando a recordar la rutina de las tareas, los trabajos y las actividades con sus amigos. Pero también hay niños y niñas que desafortunadamente regresaron al lugar donde son agredidos, insultados o puestos a prueba todos los días ante acosadores y observadores que les hacen la vida imposible. La UNESCO señala que al menos en 144 países registrados y en territorios regionales alrededor del mundo, uno de cada tres estudiantes sufre acoso escolar, intimidaciones psicológicas o físicas que afectan a alumnos de entre 8 y 24 años por su apariencia, color de piel, género, orientación sexual o discapacidad. Una acción que a la larga creará un efecto negativo en la salud mental y en la calidad de vida tanto de la víctima como del victimario. Hasta el momento no hay una definición estándar o avalada por la RAE sobre lo que es el bullying. En concreto, sin embargo, la definición del colegio Roger Hall me llamó la atención. Lo definen como acoso o actos de violencia entre pares, individuos o grupos que ejercen poder sobre otro en una misma jerarquía. ¿Es acaso el bullying la mínima expresión o el ejemplo escolarizado de lo que somos como sociedad? Agresiones entre iguales que nos empoderan o que sirven como una válvula de escape para desquitar nuestra frustración. Niños agrediendo a niños, jóvenes acosando a jóvenes, familias sofocando familias o mexicanos violentando a mexicanos. Un círculo vicioso que se repite a diario desde cómo nos vemos hasta cómo respetamos al vecino. Un comportamiento muy parecido a la socorrida e inútil costumbre de escupir para arriba. Una expresión de lo que somos como seres humanos, pero ahora en una versión académica reflejada en nuestros hijos como víctimas o victimarios. En un mundo donde se supone que todos venimos a ser felices, pero ¡ah! cómo nos encanta querer lograrlo fregando a los demás. ¿Qué hacer para evitarlo? Socialmente no lo sé, pero al menos con los pequeños se sugiere mantener una comunicación constante para observar cualquier cambio en el comportamiento, promover el respeto desde casa, empoderarlos para que denuncien injusticias, reconocer y actuar de inmediato en los colegios ante cualquier brote de violencia, crear entornos seguros y trabajar en equipo para generar pertenencia. Pequeñas acciones que ojalá empiecen en las aulas y se reflejen en las calles de este México al que ya le urge un poquito de paz. Paco, lo hemos estado hablando estos días, en la mañana ya el exceso de violencia en nuestro país es impresionante y quizá la escuela es uno de los primeros bastiones donde se va generando esa violencia que cuando son adultos ya no hay límite. Pero ¿sabes cuál es el problema, Quique? Finalmente que muchas veces esa violencia tiene que ver con la propia casa. El niño ve un entorno de violencia, desgraciadamente la violencia en casa ha crecido de forma también desmesurada en nuestro país y sin duda cuando está el niño en un entorno de violencia le afecta de forma muy importante y finalmente esa violencia es la que refleja en la propia escuela. O sea, ve violencia, llega a la escuela, hay más violencia y es un círculo vicioso. Y además creo que volvemos a lo mismo y me refiero a la marcha de las mujeres en la Ciudad de México. Me queda perfectamente claro que no es lo mismo violar a una mujer o matarla que romper un vidrio o hacer una pinta en un monumento. Me queda perfectamente claro, pero no se debe permitir ninguna de las dos cosas. Ni violar a una mujer puede ser posible, por supuesto tiene mayor peligrosidad a una persona que viola a una mujer que alguien que rompe un vidrio. Me queda perfectamente claro, pero el principio de cómo estamos así es la impunidad. O sea, esa impunidad por el vidrio roto que no se castigó es la que finalmente llega a que un hombre se sienta con el derecho de abusar a una mujer. Exactamente, se nos olvida la regla básica de lo que está bien está bien aunque le haga una sola persona, lo que está mal está mal aunque lo haga todo el mundo. ¿Y cómo que nos justificamos? ¿Por qué el de la bicicleta va en la banqueta? Ah, lo que pasa es que los coches no respetan la ciclovía. ¿Por qué rompo la ley? Ah, pues porque el otro lo rompe. Claro. Desafortunadamente sí, lo que vimos en la marcha con las mujeres ya era un hartazgo, un hastío de las mujeres que todos los días viven eso. Pero generar violencia, bueno, pues genera violencia. Así es. Gracias, Kiko. A ti, Paco. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.